y ahí estamos buena buena como estamos estamos con francesca aquí y vamos a hacer una pequeña visita al netter qué piensas tú de eso francesca que vamos a hacer vamos a ir a buscar ladrillos al netter para construir nuestra mansión y que más tú dijiste que íbamos a matar unos faltanmas sí ya entonces qué necesitamos para ir para el netter y que no nos maten necesitamos tener un arco y flechas ya tengo 14 flechas y un arco encantado bien pueden mostrarnos tu skin para ver cómo se ve tu skin ok oh a ver se ve bastante bien muy bonita claro yo te voy a mostrar el mío ahora te voy a mostrar mi skin para que la gente vea nuestro super traje a ver vamos a sacar el trajecito y voy a mostrar al mundo ahí estoy yo ahí ahí está la fran y ahí estoy yo super bien ya entonces nos vamos a equipar y nos vamos a ir al netter yo voy a ir con una armadura de diamante y un pantalón de diamante con mi espada encantada y francesca va a ir con su casco de bronce no sé qué de qué es tu traje de hierro con tu espada de hierro con tu espada de hierro con tu espada de hierro de piedra vamos tú trabo al portal de ahí lo francesca entró y ahora voy entrando yo no sé por qué entro de lado de forma como... no sé vamos a matar los chanchos vamos a revisar cuidado con el fuego eso si no nos vayan a matar tomo tom y ahí matamos al primer enemigo que un puerco se quemó la carne se quemó la carne cómo estás de comida francesca ah? cómo estás de comida? bien llevas comida para comer? ah? llevas comida? no tú necesitas comerte algo? no entonces sigamos avanzando vamos a ver si vamos a liminar algún... pastasmo o algo así cuidado con caerse cuidado que abajo hay un puerco hay un... cómo se llaman? un pigman pigman claro, pigman pigzombie a ver es uno bebé ah no, es uno de los grandes si si nadie murió ven, creo que para acá es la movida vamos a ir a sacar el... el... cómo se llama? un chancho con una espada encantada padre chancho más chancho, más chancho, más chancho ah! me pegan, me pegan morí recogen las cosas ya las recogí ya las recogí pero cómo te matan? ya las voy a cortar eres un knob no bueno ese fue nuestro primer viaje al Nether vamos a volver a la casa a ver no, yo ya estoy en el Nether sí? sí a ver ya estábamos volviendo deberíais venir en camino, a ver sí sí yo estoy corriendo por ella yo estoy corriendo por ella ya por dudaste menos con candy es porque tu armadura es muy ordinaria vamos a comer un pedazo de carne mientras tanto sí carne por verí por ti verí un pollo ya las ven te va a regalar algo de carne te va a regalar algo de carne y eso te pasa por no jugar Doom a ver que ahí están tus tus porquerías yo soy jugada a Doom yo soy jugada a Doom ah verdad, pues soy jugada a Doom acuérdate oye, ¿por qué tenías un arco encantado como en la web? ché lo encanté ¿y mis 14 flechas? ehm 14 flechas y otro pico de piedra y una espada encantada de piedra ¿cuántas te di? 32? 32 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 14 toma yo llevaba 14 flechas ya vamos ay, ahí me picó un de piedra ya que pasa también te lo sigue ¿a dónde? me lo entregaste a ver a ver, de ahí está toma uuuh, hay que tener mucho cuidado acá o si no nos podemos caer bye, ay, ay yo siempre voy así si, ten mucho cuidado oh a ver, y acá oh ¿escuchaste? ¿qué? ¿qué? fantasma si, a ver, vamos a ver si está por acá a ver, vamos acá está disparando espérate allá está vamos, dale yo voy ponele uno ponele un flechazo ponele una vamos murió yo le vi también imagino que sí espérate va a buscar lo que nos dio de repente nos dio una lágrima de no sé qué weá de gas una lágrima de gas eso mismo ¿y para qué nos pueden servir esas? para llorar parece que lamentablemente el mono cayó en la lava y no va a poder sacar su... la lágrima que llora él ah no, ahí está, mira, ahí está la experiencia ahí está la lágrima parece, ¿no? mira nooo, eso es pólvora ah ay 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 ay, hay chanchos ahí eso no nos dio nada no no solo pólvora a ver, y... ¿dónde está el...? bueno, vamos a tener que ir a sacar el material no más uy espérate, por acá no era ¿por dónde veníamos nosotros? por acá a ver a ver a ver miren, pigman nos van a arragar todos parece toman pigman inútil inútil pigman ¿dónde hay más? por acá, pero vamos, vamos a volvernos al camino que nosotros tenemos chucha, me quemo me quemo que no viene siguiendo un pigman, cuidado viene siguiendo un pigman ah, 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 dos, dos, dos dos contra uno toma, toma, toma toma ya ¿la ven? suenan como noobs si aquí viene otro suenan un pollo ya, hay experiencia no me acuerdo por dónde veníamos, espérate tenemos que buscar una hueá que era para bajar parece me perdí me perdí no se queman los cerdos no vamos a tener que bajar y minear parece es que yo me acuerdo que el ... el Heroes se llama un... un ghost un ghost se cae el T mira, subamos acá ¿Te acuerdas ahí por donde veníamos? No, no me acuerdo Eso nos pasa por no haber tocado antorcha A ver, subamos acá Acá era Sí, acá era Se vienen siguiendo tres pigman, así que cuidado Cuidado con el fuego Cuidado ¿Estáis bien o no? ¿Vais a morir? No lo sé Y no morí Y este pigman se va a morir A ver, matémoslo Tanto pigman Y vienen muchos más A atacarnos, yo creo Estoy tratando de ver de dónde veníamos La otra es que nos devolvamos con el teleport Y devolvamos el chat Total, ahí yo me sé el recorrido ¿Hagamos eso? ¿Escuchaste? ¿Otro ghost? Otro ghost No se ve ninguno Uy Otra es la guayana que me Es que aquí hay mucho gas Y por eso Mira, encontré hongos Ahí está Ahí hay ¿Cómo se llama? Ay, ay Ladrillo del Ladrillo del inframundo Saca fuego Y ahora nos vamos a ser millonarios Saca esto Para construir nuestra casa El Nether House Sí, Nether House El Linker Server Server Linkers Con su serie A ver Bueno, y aquí no hay otros monos Para encontrar más acción Para matar a otros más Sí, hay un Ese esqueleto negro Que te acuerdas ¿Qué podemos hacer con el esqueleto negro? Que te envenena Deja Así como Viendo tu vida Ya Que es solo negra Que es negra tu vida ¿Qué monos nos podemos Encontrar acá en el Nether? Gars Pigman Esqueletos De color negro Unos Blaze Y eso por ese No sé Eso Había unos que saltaban también ¿Cuáles? No me acuerdo Unos que eran como de lava Que también saltan Que si les pega ahí Se multiplican ¿O no? No ¿Dónde? ¿Cuándo? Ya Ahí vamos bien Con la extracción De material Creo que podríamos Ir a matar Más monos ¿Y de qué nos sirven Las lágrimas Las lágrimas De los fantasmas O en alguna Alguna utilidad? Para hacer posiones No sé de qué Pero posiones Deberías saberlo Sí Yo veo una página Que sirve para Ver las posiones Tiene que averiguar Para que sirve eso Para que no sea En vano Tener lágrimas De los fantasmas Sí Bueno y qué vamos a hacer Vamos a mostrarle a la gente Cómo sacamos Este material Sí Pero también Yo voy para allá A buscar monos Ah ¿Va a ir a pelear? Sí ¿Va a ir a pelear? Ay 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 no sé A qué camino ir Deberían haber Más monos Bueno Dejemos hasta acá La grabación Y veamos Veamos Después cómo va Va a ir quedando Nuestra casa Y mostrarle A la gente Cómo va Nuestro progreso De creación De nuestro hogar De nuestra Nutter House ¿Te parece? Ajá Ya Bueno aquí Nos vamos a quedar Con Francesca Sacando mucho material Para construir nuestra casa Y después Les vamos a hacer Un pequeño video De cómo Las vamos a estar Construyendo Y las vamos a hacer ¿Cierto? Pero también Podríamos Encontrar Como monitos Así Para pelear Sí Pero la gente Se aburriría Bueno ¿No crees tú? Yo creo Es que tendríamos Que hacer Un video especial Para ir a matar monos Porque nosotros Más que todo Venimos aquí A sacar material A destruir Toda la casa De los puercos Bueno Dejémoslo hasta acá Con Francesca Vamos a seguir Sacando material Y Nos vemos En otro episodio De aventuras En el Nether Chao Que estén bien Chao Chao